Tantas cosas bellas que lo menos que podemos hacer nosotros es regresar un poco de lo que nos dan. Y hay que cantarle lo que conoce, pero también Oaxaca ha estado siempre dispuesta a recibir las nuevas canciones. Bienvenidos, muchas gracias por haberme esperado y estar aquí esta noche. La niña caminando a su paso manejando una estelada cuando detrás de la luna brilla. La estelada un niño sentado con sus manitas cuernas y sus ojitos de esposo. Sabina, ¿a dónde vas Sabina? Sabina, ¿de dónde vienes? Sabina, ¿de dónde vienes? Por las calles enterradas del barrio de Jalalaco, el tantante campanario, para la niña estar radiando. Sabina, ¿de dónde vienes? Sabina, ¿de dónde vienes? Sabina, sabina, ¿de dónde vienes? Sabina, sabina, ¿a dónde vienes? Sabina, ¿verdad? Sabina, ¿de dónde vienes? Sabina, ¿de dónde vienes? Sabina, ¿te dónde vienes? Sabina, ¿verdad? Sabina, ¿verdad? Sabina, ¿verdad? Si usted ve, se governorsos, al entferate. Bajo el cielo que se estrella, sobre el asfalto que amante, hay ecuelas que despiertan a la tarde del caminante, como pongo el horizonte, dibujado de montañas, sobre el mismo brazo firme, de tu sombra condensada. Y en las nuevas lunas, si de ellos amaneceré, hay ecuelas que despiertan, y en las nuevas lunas, si de ellos amaneceré, y en las nuevas lunas, si de ellos amaneceré, que hace tiempo cuando al sol, contando las historias de esta tierra y hermana.